Bueno pues, esta idea nace en la pandemia, la verdad es que se ha hecho en otras partes del mundo como la banda de rock más grande de Italia, la banda de rock más grande de Francia y ahora estamos haciendo la banda de rock más grande de México con más de 500 músicos tocando al mismo tiempo 21 canciones de rock en inglés, 21 canciones icónicas del rock en inglés, de Keys, de Guns N' Roses, de Metallica, de Nirvana, de Twisted Sister, en fin, de muchos grupos que todos los conocemos y estamos muy contentos porque creemos que por ser la primera vez en México, todo como nos va a apoyar obviamente, todos los rockeros van a estar ahí, pero lo más importante es que podemos darle su primera oportunidad a muchísima gente que está aprendiendo y que está queriendo tocar música, entonces esto lo vamos a repetir en todas partes de la República Mexicana, nos vamos a ir de gira y yo estoy muy contento porque estamos al lado de dos personalidades así del mundo, del rock, de mi lado izquierdo está Tony, amo y señor de Rocotitlán y de mi lado derecho está Juan Carlos, del mejor foro que existe ahorita en México sobre el rock, Tony cuéntanos un poquito tú. Bueno, para mí es un evento maravilloso porque a los músicos nos encanta echar el palomazo, entonces poder echar el palomazo con 500 personas es un gran agasaje y que puedas estar en un lugar donde, en un gran foro donde difícilmente pueden subirse no solo los chavos nuevos sino hasta muchos consagrados, entonces me parece una gran fiesta, sabes, es una tertulia, un reventonazo, un encuentro, el puro rollo de conocernos 500 músicos en un mismo momento, me parece maravilloso, entonces es un récord bien es lo que vamos a intentar, así es. Y mi querido Juan, amo y señor de los foros del rock en México. A las fueras, se hace lo que se puede, pero desde que Ron nos platicó el proyecto y la idea es algo extraordinario, o sea, ya lo dijeron, darle oportunidad a talento nuevo no solamente es una diversión, es una responsabilidad, o sea, es una responsabilidad llevar cultura, es una responsabilidad llevar entretenimiento, es una responsabilidad darle espacios a las personas para que vivan lo que solamente bandas del top tier pueden acceder, ¿no? Estar frente a más de 30 mil personas, tocando éxitos consagrados del rock internacional, al lado de músicos, de compañeros, de compas, de familia, de gente deseosa y gustosa de este estilo musical, pues debe ser no solamente una experiencia increíble para los músicos y para los chavos que se van a subir con los huevos, con los que se tienen que subir, ¿no? No está tan fácil tocar frente a tantas personas, sino también para todas las personas que lo van a ver, ¿no? O sea, ya también lo dijo Ro, es algo que se ha hecho en otros lugares del mundo y de verdad es una experiencia increíble que esperemos que México disfrute como se ha hecho en otras latitudes. Pues sí, son más de 100 baterías, más de 100 bajos, más de 100 guitarras y más de 200 voces que tocan al mismo tiempo en el centro del estadio que antes lo conocíamos como el Estadio Azul, ahora es el estadio Ciudad de los Deportes, ¿no? Y ahí vamos a estar, los boletos se van a vender en Superboletos a un precio muy accesible comparado con todo lo que hay en el mercado, desde 500 pesos hasta 1000 pesos, el más caro para que lo puedan disfrutar con toda la familia. Y ustedes, ustedes que van a estar ahí, porque sé que desde el principio van a cantar desde la primera nota hasta la última nota, porque todos nos sabemos esas canciones, van a lograr que ustedes sean parte de ese canto, que ustedes sean parte de ese grupo y ustedes van a formar parte de la banda de rock más grande de México y por eso los queremos ahí el próximo 3 de diciembre. Es que es como una ceremonia, ¿sabes? Estar tantos músicos ahí y que de pronto toda la gente cante todo, podemos mandárselo al universo, ¿sabes? Amor para todos, peace and love, rock and roll, ¿no? Entonces, qué chingón que podamos hacer una muestra de esta manera, expresarnos como artistas, como empresarios, en un rollo artístico hacia el mundo en estos momentos de locura. Eso es la magia del rock. Así es, de la música en general, ¿no? Pero algo que sí está muy chingón, o al menos a mí me llena es, vamos a juntar generaciones, ¿no? O sea, no nada más somos nosotros los rucos que vivimos y que crecimos con esa música, también lo puedes convivir con tu familia, con tus hijos, con las demás generaciones. Y eso está súper chingón, o sea, que se den cuenta de todo un movimiento que existió hace muchos años, que revolucionó la industria musical como la conocemos hoy, ¿no? Hoy hay para todos los gustos, ¿no? Sin duda. Pero creo que estos clásicos, este tipo de música que queremos llevar a la gente, es un reto a producción, es un reto a que la gente, los chavos que van a estar tocando, se aprendan todas las canciones, salgan al mismo tiempo, toquen a metrónomo, estén en los grados y en los ángulos correctos. Entonces, se dice fácil, ¿no? Pero hay muchos temas de rebotes de audio, hay muchos temas de mismo monitoreo, ¿no? De los chicos, que seguramente ni ellos se van a oír, pero lo van a disfrutar y van a estar siguiendo al baterista del lado o al bajista que tienen enfrente como se hacía antes, ¿no? Como se disfrutaba. Entonces, es justo también como lo decías, es construir algo para mandárselo al universo y está bien chingón. Y algo muy importante es que todavía hay espacio para pocos músicos y pocos cantantes si se quieren sumar a este gran proyecto. Mándenos un mail a este que están viendo aquí abajo, ¿no? Para que puedan mandar un mail tocando o cantando y nosotros podamos hablar con ustedes y puedan formar parte y estar en el escenario de la banda de rock más grande de México. A través de unas convocatorias empezamos a... en los grupos de bajistas, de bateristas y todo, les pedíamos una selección de música que les mandábamos para que los viéramos tocando y los que nos gustaban los empezamos a citar, los vimos tocar y ahora en la página de internet están las 21 canciones que ellos tienen que tocar y nos tienen que mandar las canciones. Y así es como se ha sumado, gente. Quedan, te digo, poquitos espacios e incluso yo creo que pueden ser hasta más de 500. Podemos abrir ahí un poquito más para que la gente que en verdad quiera tocar y rockear con nosotros se sume y nos mande su video a este que estaba pasando por aquí abajo. Nos los mande para que ustedes puedan formar parte y estar en el escenario de Rockland México. ¡Gracias!